Chavalada, se llegó el día de la travesía del desierto de Altar 2024, primos. Para los que me pregunten, ¿qué tanta gota hace el buñuelo? De Tijuana, a Bajala Rumorosa me ha gastado un cuarto. Primos, son las seis y media de la mañana y ya nos vamos a alistar. Vamos a ver cómo andan todos. Chavalones, pues ya vamos hablando de camino rumbo para Sonuegita, Puerto Peñasco, para este lado, para Golfo de Santa Clara. Danoslo, el duniar for dummies, güey. Lo básico que tenemos que hacer en las dunas, güey. Tú, carnal, ellos dijeron acá te drajeron. Ponerse vergas. ¡Aquí, carnal! ¡Aquí, carnal! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ooooy, güey! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Para arriba, eh! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! chaval se llegó el día de la travesía del desierto altar 20 24 vamos aquí en la gotera de la toyota vamos juntándonos hasta ahorita ya el buñuelo el andrés en la xj falta el sexto y el manrique y el camacho que parece que se rajó empezando el vídeo así que es el aceite que está tirando pero no pasa nada todos sabemos que el aceite el motor es importante primos chavales pues se va a tratar es el vídeo no sé cuánto de avaya se calculó que los dos o tres hoy simplemente vamos a llegar con el esteban márquez de autores de san luís vamos a llegar a vivir bueno que nos explique cómo está el rollo como manejar para desvivirnos un poco nada amanecernos obviamente no verdad y mañana temprano entramos a la travesía sábado dormimos en el desierto y domingo continuamos la travesía y domingo salimos si es que salimos o si es que salimos todos tenemos que salir todos las travesías que decimos que está bien difícil eso no nos pasa nada y cuando vamos así una rutina verguera del overlangue nos llevan a chequear todo nos pasa todo nos pasa entonces primos arrancamos chavales arrancamos esos terrenos chavalones hemos agarrado camino así esto le faltan como dos horas para llegar así que optamos por adelantarnos un poco para que no nos agarra tanto la noche de camino vamos yo y el andrés nada más aquí va en rampadillo y aquí vamos rumbo la carretera cuota a mexicali dicen que hay un maironazo en la rumorosa y que hay tormenta de arena en mexicano vamos a ver cómo se pone está muy bonito el clima miren está frío estamos pensando en que si va a ser un chingo de frío en el desierto algo bien entonces javi abrazados vamos a vivir abrazados primo abrazados lo siento de ni gordisera mío esta noche chavalada vamos llegando a la rumorosa está haciendo un frío algo bien algo bien ya vi la sexta en camino hace como 20 minutos venía por ahí por las 5 y 10 entonces a ver si nos alcanza el perrillo no creo pero pues aquí está una de las octavas maravillas del mundo primos la rumorosa catalogada como una de las carreteras más peligrosas del mundo la baja en 15 minutos 14 no es la baja en 14 en Durango no me salgas llantas gobierno con el estado pues sin novedad todavía todavía anda checándolo Andrés que esté bien tensada la camioneta antes de bajar vamos a empezar el descenso primos el descenso hacia abajo vení vení primos siempre con precaución por eso les digo que esta parte de esta carretera la trao blazer miren lo bueno lo bueno que ahí quedó mira se quedó sin frenos de fuera de chindo pues se salvó un chingadazo abusados primos abusados miren que bonito se miran aquí chavalones ahí abajo es Mexicali el valle Mexicali nuestra capital para que no se agüiten no le he descrito a mi ciudad mira 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 es que nada pues ya se nos hizo de noche primos hay un colón algo bien aquí en Mexicali es la caseta que va para San Felipe o para San Luis vamos a casa con el drone vamos a llegar ahora tenemos unos 40 minutos esperando yo pienso que es por la baja primos vamos por las dos cosas la baja y la y la alta pero ya nos faltan unos 100 metros estamos llegando aquí a la caseta de San Luis Colorado 13 pesos te cobran aquí mejor que no cobren que te cobren como autobús no es un robo es que les estoy robando estamos llegando chavalones a San Luis Río Colorado mi casa listo chavalones ya vamos entrando a San Luis Río Colorado chavalones a ver a ver a ver que rollo llenando tanques primos y los bidones ya traigo gotas pero ya traigo gotas pero los llenaste de Tijuana no y los bidones ya traigo gotas pero creo que le caen el chingero ah están llenos a ver estamos echando aquí primos en San Luis gotas hoy veo ocho el fotacá ese llenando tanques y los bidoncines todo parejo no? si todo parejo hay mero hay mero donde tope porque luego la tira todo vámonos veinte y veinte cuarenta litritos estamos listos primos ya estamos aquí ya llegamos ni siquiera ah perro tu traes los acá vipi estos son mas profesionales no primo? ah perro traes los de la racing son los racing son los racing esos como salieron we? y para traer gotas de la verde no? jejeje en este como 40 bolas cada uno cada uno ese es todo lo que llevas? ahorita si que te falta echar ahí? me falta echar nada mas unas snacks botanita y hielo y cheve nada mas es uno que me falta ahorita traigo un desmadre pero Pero llevamos las sillas, llevamos la caja de herramientas. Aquí traigo unas propacciones. Entonces, ¿tú eres el que trae herramienta, güey? No toda. Traigo parte de herramienta. Manrique es el que trae la caja. Ok, la más grande. La caja grande. Yo no me la traje para no llenar más cosas, ¿no? Chiquiriche. Y le imprimos a 20 la gota aquí. 20 pesos. Eh, güey, me acuerdo que antes aquí valía que 9, 12, mamás. Sí, eso estaba barata. ¿Por qué, güey? ¿Por qué está barata aquí? La neta no sé. Como la caseta de 6 pesos esa, mamá, ¿qué, güey? Pues la caseta aquí, la... Sí, la caseta de 6 pesos. Es la más barata. Ahorita huele 13. Sí, ajá. Ahorita huele 13. Pero no es que ni cobren, güey. Sale más que al imprimir el boleto, yo creo. Yo sé. Primo, se respira altar aquí. Pasa pro carbón. Prende una calafie. Pasa un taxi. Todo hace ruido aquí, primo. Muy de rico la gota y está barata. Tres pesos más barata que en Tijuana. ¡Qué riqueza! El pastor. Saludos al camarón. Al camarón. Hasta el camarón. Pues ya echamos gota, ya cargamos los bidones, traemos tanque lleno y 40 litros de gasolina, que es lo que nos pidieron. El comache, comache, comache. Mira, mira, mira. Ahí llegó el sexto. ¡El sexto, primos! ¡El sexto! ¿Qué dice, chavalada? ¿Es pollo? ¡Ayuda, primo! ¡Eso, primo! ¡Eso, primo! Nos topamos de pura mamada el sexto, eh. Aquí ya viene atrás donde el comache, ¿no, primo? Comache, ¿no, primo? Comache, ¿no, primo? ¿Acaso es la comache más poderosa de San Luis, primo? ¡Qué pinche coincidencia, güey, toparnos de ahí a la verga! ¿Tan grande, no? No sé, güey. Fuimos a Progota y Cheve, güey. Ahí venimos. Sí, güey, Simón. ¡Hijo ese chingada, güey! ¡De pura mamada, güey! ¡No, dijo! ¡No, usted es el más rico! ¡Dijo, mira, güey! Dijo, mira una comache, yo. Y es como la... ¡Oh, no, el sexto a la verga! ¡No, amigo, primo! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! Yo miré la... Miré al, güey, la ramos de arriba y dije... ¡De que le debes ensayar! ¡Pero le debes ensayar! ¡Ey, pero nos topamos de ver qué es loco! Ya sé. Estás destinado a estar juntos, Diego. Estás destinado a estar juntos, Diego. ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No, primo! Pero, ¿cómo está la rumorosa? ¡A la verga, güey! Ahí nos bajamos al valle, güey. ¡Qué frillazo estaba haciendo! ¡No me va a bajar! ¡Llegó! ¡Llegó! El Esteban Fit. ¿Cómo estás, primo? ¡Qué rollo! ¿Y entonces? ¿Está bien? ¡Qué frío está haciendo, perro! Esa es la poderosísima Safari. ¿Está? La poderosísima Safari, primos. Llegó el Esteban Márquez Outdoors. Patrocinado por Fuego con sus Bypass. ¡Está, primos! ¿Qué frío está haciendo, plebones? ¡Vaya, vaya, vaya! Eh, güey, parece el carro de la Jessy, primo. ¿Puede que el carro de la Jessy? ¡Qué rayos, chavalones! El poderoso Jay, el... Parece el Rucón, primo. Parece el Rucón renovado. ¿Qué pedo, primo? ¿Qué pedo, primo? No sé que no ibas a ir, güey. ¡Madre Santa! ¡Qué chau, qué chau! Bien, 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 aquí. ¡Ay, andad, amigo! ¿Qué acotas ayer? ¿Qué onda, compa? ¡Ay, no voy a ir! ¡No voy a ir, decía! ¿Qué onda, señor? ¡Sayan, mucho gusto! Armando. ¿Qué onda, Gerardo? ¿Qué onda, señor? ¿Qué onda, Antonio, güey? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, primo? ¿Qué pasó, primo? ¿Expectativas para mañana? Todo va a salir bien, güey. Ya no viene el rombo, güey. Así que no va a pasar nada. Deja agacharme, güey. ¡Chúpala! ¿Expectativas para mañana? ¿Vos sí estoy de la altura, güey, ahorita, güey? ¿Para mañana, primo? Ah, no, pero tú a mí, güey. Este... Todo va a salir bien, si Dios quiere. Vamos a entrar y salir bien. Nada más el del Camacho ahorita trae un Hellcat. Un 4.92 super cargado, SRT, Gemi. ¿Expectativas para mañana? Yo solamente quiero lo mismo. Entable y salir, todo bien. No pido más. Yo digo que la buñuelo... La... ¿La buñuelo? ¿La buñuelo? Yo digo que el buñuelo tiene que subir brillones. Lo voy a intentar, güey. ¿La voy a intentar? O sea, y mover la vuelta, güey. Pero voy a intentar. Lo que tienes que hacer para que, o sea, ya no intente brillones, es dejarlo pistear de tu yelero, güey. Adelante, se dan otro bote, ¿o qué? Otro bote. Otro bote. ¡No malo! Un Sajan chocando con la única... Un único avión allá en... Estoy seguro que esta parte no la va a subir el Sajan, güey. Perro, ¿cuándo he editado algo? De hecho, nunca he editado nada, güey. No más pega, güey. No más pega, güey. Ahorita se está yendo todo como va, güey. Nada, güey. Yo pienso que... El Sajan va a reforma ya no, güey. Cuando esté bien pedo, vamos a... Vamos a cruzar altar, güey. No vamos a... Hacer faramayas. Es el plan. No tenemos nada que demostrar. Es el... Definitivamente tú no hagas la faramayas. Tú no vayas a fallar. La XJ va a subir, Urián. Y riendo, güey. Más poderosa la baja. Dudo que llega la entrada a la verga del pavimento. La primera es que sale la baja. El Andrés llegando a la entrada ya ganó, güey. Ya, güey. No, ya. Ahorita la llantera ya es un cumplido, güey. Hijo, no hubo... No hubo... De verdad, de verdad. ¿Cuándo me lo dieron en la llantera por cambiar las llantas, pinche huevón? No voy a decir nada. 800 pesos. Traes impacto, traes gato. Ya te dije, güey. No le pagasen de la llantera por lo que hizo, sino por lo que sabe. Hay que dejárselo a los expertos. El día que metí mano a mi carro, güey. Mira. Lo chingaste. Lo hice varias veces. Varios veces. Nadie estuvo más aferrado que yo para venir. Y quebrábola siempre. Eso sí. La neta. Sí, sí. Esmero. Sí. Pero ya es mamada. No hay primero pena. Nadie está diciendo el frío que está haciendo. Ey, y hay que cortarlo porque queremos acciar. Bye. Venimos a unas seis y media de la mañana. Y ya nos vamos a alistar. Vamos a ver cómo andan todos. ¿No viste? ¿Tú qué? No, 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 güey. Vamos a ver. ¿Y un año y buenos días? ¿Qué tal? Buenos días, primo. ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Ay, ya, verga! Es que como lo traigo en la bolsítera. ¿A poco te pusiste a leer antes de dormirte, Eric? ¿A poco de qué? ¿Te pusiste a leer antes de dormirte? No, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Historia universal! ¿Qué tal? No, amigo, pero luego me dan un sanjudeitas y todo, son tres días. ¿Ah, mira? ¿Está tenebrosa la casa? ¿Eh? ¿Está tenebrosa la casa? ¿Está tenebrosa? ¿Qué bueno? ¿Algo? ¿Tenebrosa? Miren qué bonita luna, chavalos. ¡Qué perra se mira la luna aquí! Se le mira el pinche conejo bien clarito. Se mira bien perrón al cielo. Como azul y rosita. Pero ya nos andamos preparando, primos. Estamos listos. Incomodando cosas, últimos detalles. Aquí vamos con nuestro guía. El pequeño Esteban. ¿Qué rollo, Esteban? ¿Cómo andas, raza? Perrillo andas estrenando. Güey, no, ya tiene ratillo, güey, pero... Ya, güey. Ya era hora de subir el nivel, güey. Más práctico, perro. Sí, güey. Y más... No salen tan movidas las tomas, güey. Sí, porque este ya es 4K a 60 FPS reales, güey. Y luego acá de qué? ¡Hola! Ay, no con el celular ahí. Luego, si brincas, se te puede caer. Sí, güey, un rollote. No, las tomas con esta madre. De que la sacas y parece acá pinche canos volando. Algo sorprendente. Ahí está el primo Sixto. Comanche. 80 y qué? 91, primo. 91. A ver, Sixto, ¿por qué es la edición más limitada que existe en el mundo, güey? Que nada más hay 500 en todo el mundo esto. 800 se hicieron en el 92. Ah, ¿800? 92. En el 91 se hicieron alrededor de 5,000 para todo el mundo. O sea que ahorita en el mundo debería haber unas 2,000 corriendo. Más o menos. O menos. Y esta es una edición más especial porque en aquel entonces en el 91 era la más equipada. Asientos individuales, consola en medio, 4x4, caja corta, 6 cilindros. Es un pony. Es un unicornio. Es un unicornio. O sea que esos asientos no los pusiste. No, güey, esos son los originales. Oh, no manches, güey. Ahí está. Es que miren, primos. Lo paga que llegara yo, güey. O sea, lo paga que el botón se caja no lo paga. Miren, los asientos individuales, consola, todos los poderes. Eso es lo que la chagura, la eliminador. Eliminador, ¿es la edición eliminador? Ay, güey. Si te fijas en el libro para pedirlas, es la más cara. La paya, la sport. ¿Te checaste cuánto valía cuando saliste? Si no me equivoco, estaba creo que alrededor de 7,000 dólares. En el 92. En el 91. ¿17,000 bolas? Sí, mal, güey. Estás hablando de un carro del año, güey. Sí, 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 sí. Pero es que yo he leído unos libros que están en 2,000, 3,000 bolas. Los carros en los 80, güey. ¿Me quedas escuchado? Sí, güey. Pero a lo mejor puede que sea mal, güey. Pero creo que eso. Y se me hace mucho para ese año, güey. Es cuando ganabas cuánto la hora, güey. Como 6 bolas, güey. No, no ganaste. Acá está el hijo pródigo. A esto le vamos a poner la milagrosa. La aferrada, güey. La aferrada. Porque está aquí. La Miracle Grove. ¿La qué? La Miracle Grove. La Miracle Grove. Fui muy aferrado, la neta, para venir. Andrés. No me arrepiento. Motor, transmisión, trago, transmisión, no, trago, motor, llantas y paso. Ok, motor 440, el bendito Rennix. Ok. Paso 488, con llanta 33. Traigo rines Racing, me parece. Jax. Vamos a ver, pero es todo el Esteban. Y... Pues vamos con todo. Transmisión no sé cuál es, porque la neta... Creo que es la A500, una mamá. No sé, pero... Sixto. ¿Qué transmisión trae esta madre? Es una AW4, igual que la mía. AW4. Es de Toyota, güey. Es de Toyota, güey. ¿Es de Toyota, güey? Sí, güey. Ey, por eso la parrilla, por eso la parrilla. Fueron de Toyota, eh. Miren, el primo trae acá... BP Milwaukee, todo el pedo. Creo que vale más lo que te hace que atrás que el carro. A ver, a ver, a ver. Me tiene 9. Ahora el pedo de charla ya está aquí adentro, güey. ¿Echale arriba? Yo me la quería ir arriba, pero me está recomendando que me la llegue adentro, güey. Pues es que por el centro de gravedad es mejor adentro, güey. Siempre es mejor adentro, güey. Compa Charly, ¿cómo anda, compa Charly? ¿Ya está tirando aceite de JK o qué chingado? Es un cambio de servicio. Amigo, un cambio de servicio. Es unidad, no lo hicieron, no lo hicieron en el año 2014. El mar... Algo costaba como 15 mil dólares. Hacieron así mil, pero mil de culo. Primo, el Manrique haciendo bromas. ¿Qué, qué? ¿Le afectó la altura, primo, o qué? Es del espíritu travesillero. ¿Le afectó la altura, yo creo, al Manrique, güey? Primo, ¿qué es eso, hijito? Que no parece algo que está stock ahí. ¿El PCC? ¿El PCC? ¿Traíste mangueras y...? Sí. Está arriba. Ya. No más vamos a hacerle un servicio porque ya se puso un poco sucio el aceite. Oye, ¿pero cómo que le vas a echar del de Tijuana, güey? No, es del otro, es del Gavacha. Ah, pensé que era el Balucrago y dije, no, primo. No, 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 no. No sabes qué. Está plic, dice ahí. ¿Cuál? Está plic, güey. O sea, para fugas. O sea, sella, güey. Si tienes una fuga, imagínos, sella, güey. Y aquí está una 2024 Gladiador. Es una WJ90 con motor 99, cascarón 2000, diferenciales 2018. ¿Cómo la ven, chavalones? El Buñuelo, 4.7, transmisión 45 RFE, pasos 4.10, coilovers. ¡Uy, uy, uy! Pero estén listos para el karaoke de esta noche. ¡A la ver! ¡A la ver! ¡Van a ir nominando sus gargantas porque... ¡Ay! ¡Ay! La del 92. Se va a notar la corda de mierda, güey. Ya lo viene el chico, primo. Se cancela, vámonos. A cerrar. Ya sé por qué namos, hicieron como 5.000 unidades. ¡Ese clima, ese clima! Ahora está prende. Oh, oh. Oh, oh. Normal, es por altura, primo. Está fría, está fría. ¡Ay, güey! ¡Oh! Bueno, que traes otro gran sensor ahí, ¿verdad, primo? Dos días. Y el último día. Oye, ¿y dónde? ¿Ya la prendiste? Reacomodando. Ya, pero quiero chocar fluidos, claro. Ah, ok, ok. Ahora, llegando, primero. La pastilla, güey. Sí. La presión. La presión. ¿Quieron? No, 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 no. No, 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 no. Una vez prendía, no vaya. Una vez prendía, el problema es apagar el avión. Primo, pues así se vive, así se vive San Luis, San Luis, Río, Colorado. Toda la gente echando gota, comprando la cheve. Puro carro alterado, arremangado, sinaloense. Mira, allá están comprando comida. Estamos reacomodando cosas, un federal. Bendiciones, primo. Y como siempre, buscando al... Camacho, que quién sabe dónde está. Camacho, te vas a quedar a la verga, primo. Mira, de todos lados salen Cherokee, Jeeps. Todas las XJs, la mayoría trae 6-0. ¿Dónde andas, güey? Aquí en la cacua del hermano Esteban. Ah, ok, estamos aquí nosotros en la gotera, que está aquí abajo. Tenemos que ir para allá, porque vamos por los burritos. Ahí los vemos. Ahí los vemos ahorita. Sí, se echa balones. Pues ya, primo. Era por esta calle, ¿no? No, la de atrás. Sí, por eso, pero subes por esta. Ah, pude bajar por ahí y luego a la izquierda. Sí, por ahí, güey. Mira. Ah, no, parece el paraamericano. Ahí la guarda, será, paraamericano. Yo creo que acá irá. Caben dos sillas, ¿no? Ah, tío, macho. Que se ve la cara que el manrique, güey, no mames. Ahí cabe un mono entero, güey, no mames. ¿Qué pasa? Se va a pedir en el... ¿Expectativas? No, güey, esto es el miedo, güey. Todo bien. Todo bien. Hombre, pocas palabras. Mira lo que me encontré. Ay, ay, el culo. El pechugón. Pura pulpa paleta, viejo. Pura ribay. Pura ribay. Puro culo deshuesado, viejo. A ver, camacho, pon la malla. ¿Listo? ¿Va, cabrón? ¿Listo o qué? Nos timotemos, primo. Eh, qué pedo, güey. Esa pichis, vaya. Temo que rollo. ¿Aquí no nos pasa pichis para meter la malla, güey? Lo más importante. A ver, agarraste un bagre, un bagre, un bagre. Un bagre. Agarré un bagre. Un bagre de son, primo. Qué moderno es el Star League. Estamos listos, estamos listos. Chavales, pues ya vamos hablando de camino rumbo para Sonohita, Puerto Peñasco, para este lado. Para el Golfo de Santa Clara. Vamos a salir de San Luis. Dijeron que son como 40 minutos, media hora. Y ya de ahí para adentro, al desierto. Y pues así iniciamos la ruta, primos. Bueno, en la travesía. Es algo muy diferente a lo que nosotros hacemos. Es la primera vez que nos vamos a aventurar en el desierto. En un desierto de verdad, arena. Hemos hecho arena antes, pero nada comparado con esto. En Locotillo o en los arenales de Rosarito. Pero ahora sí va a ser otro rollo, primos. Otro rollo. Vamos a calarnos acá. Miren, ahí está la línea de Estados Unidos. Ese es el Cerco Fronterizo, primos. Y pues Sonora es así, muro desierto. Pues como tipo Baja California, pero todavía más desértico. Vamos a agotarnos con Los Pillos. Es el team del Esteban y pueden, mira. En todo el camino hay gente parada así como esperando a su equipo. Miren. Desde carros viejos a del año van para adentro. Pues aquí lo que se recomienda siempre es entre más original mejor. Porque menos probabilidades tienes de una falla. Ya con las modificaciones, pues ya nos metemos en terrenos de que puede pasar alguna avería que no tengas contemplada. Pero bueno, espero a todos nos vaya bien y a todos los carronteros les vaya bien. Pues vamos a irlos grabando, chavalones. Vamos llegando a la entrada, chavalones. Miren. Repleto de gente. Trailers. Trailers, trailers. Que traen los carros, yo creo, ¿no? Esto es, otra vez sí. Mira, trailers llenos de carriles. Y aquí es oficialmente la entrada de la travesía de Altarvígitos. Sonosacing vuelos. Justamente la entrada de la triadla. Tego, con diario. Ha 그렇om la pista. No, no, no. Hacen que parla. ¡Suscríbete al canal! Ya nos conoció un seguidor, fuimos entrando, nos conocieron. Esto es Tijuana. Esto es Tijuana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Acaso son cooling performance? ¡Suscríbete al canal! ¡Es un super 88! ¡Es uno de Expedition! ¡Suscríbete al canal! ¡Está más largo! ¡Elegante, primo! ¡Elegante, primo! ¡Elegante, elegante! ¡Elegante! ¡A ver! ¡Dánoslo! ¡El Duniar for Dummies! ¡Lo básico que tenemos que hacer en las dunas! ¡Tú, carnal! ¡Tú, carnal! ¡Ponerse, vergas! ¡No venir! ¡Quédense las piedras! ¡No! ¡Cagadita! ¡Cagadita! Para empezar, cuidar mucho cuando no alcanzas a subir hasta la punta de la duna, el regresarte, el regreso. Si tú ya sientes que no vas a alcanzar. Ponte a este lado para que el sol te está apagando. Tienes que tratar de calcular el impulso que llevas para que te alcances a dar la vuelta en la duna. O ya de plano, parte y darle reverso. Pero siempre que tú veas que ya viene, va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo. Date la vuelta. Baja a segunda y si ya en segunda va perdiendo, te das la vuelta. Pero tú vas a sentir el motor porque muchas veces se queda. Y luego empieza a agarrar. Y se empieza a agarrar, y se empieza a agarrar. Y le das poquito de ladito, poquito de ladito y lo dejas, lo dejas, lo dejas. Lo sostienes, lo sostienes y vas sintiendo cómo empieza a agarrar y agarrar y empieza a empujar más. Entonces, no es de que, ay ya pierde. Y ya te bajas, no, no, no. ¡Ay, no, no! Hay dunas que, le tienes que insistir, pues hay dunas que sigue y va peleando y va subiendo, va subiendo. Entonces, ahí lo dejas, ahí lo dejas. Mientras vaya avanzando. Tú pisa, Leandro. Tú sigue, Leandro. Ok, perro. Pero mientras tú veas que va cada vez más, 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 te bajas a la frente. Cuando arrancamos, güey, ¿siempre es pata a fondo? ¿Arenicia? No siempre, no siempre. A ver, por ejemplo, ahí, güey. Esa luna está bien arenosa. Ahí se mira que te vas a, te vas a unirar. Te queda tan duro, güey. Ajá. ¿Cómo identificas esta arenosa, güey? ¿Por cómo está chinita o porque se mira que no está bien sentada? No, porque es la parte, es la parte trasera. Ah, ok, lo duro está de aquel lado. O sea, por ejemplo, aquí abajo está firme. Ok. ¿Te fijas cómo está rodada? Sí, 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 sí. Y ahí arriba, ¿te fijas cómo cambia la arena? Ahí es donde pega el aire. Sí, güey, guacha el bate, ¿cómo se va hundiendo? Cambia el aire. Ah, ok. El aire ahí pega más duro. No sé qué... Entonces, como que de este lado el aire como que deja lo finito. Bien finito, güey. Eso está bien arenosa. Esas coronas están bien arenosas. Pero esto está firme, güey. Ok. En cuestión de cuidar el carro, güey, vamos tranqui. Tranquilones. Lo más tranquilo que se pueda. Porque tenemos los carros bien pesados. Y somos dos y son dos días, ¿no? Venimos los carros pesadísimos. Y son dos días de infierno. Entonces, aquí no es de venir a darle a las dunas a todas. Porque va a haber dunas que a fuerza le tienes que dar. O sea, si te vas chacalando en todas, te vas a acabar el carro. Mejor chacaleate las que se ocupan, chacaleas. Porque te apuesto que vas a ocupar. Entonces, no te desesperes. Muchas veces nosotros venimos con, ah, quiero darle, quiero darle. Ya quieres darle. Pero no. Cuando no se ocupe, tranqui. Porque, guacha todo lo que nos queda de... Sí, sí, sí. Es un mundo, güey. Es un mundo, la verdad. Preguntas, preguntas, preguntas. Una pregunta que tengas. Hay una duda. Duda, ¿tú, güey? Todo bien, todo bien. Entonces, aquí lo principal es cuidar el carro. Cuidar el carro. Porque son dos días de infierno. Temperatura y presión del aceite, ¿no? Y no golpearlo contra las dunas. Si brinca, le sueltas. No dejarle la pata hasta el fondo. Porque brinca, cae y quebras. ¿Alguien conoce eso, Gary? ¿Qué? De brincar y no soltarle. Ah, sí. Le quiero dar como el rojo de bruja y, pues, él trae todos los poderes. Ah, sí, pero si ya le nos ocurre y qué madre. ¿Lo quieres hacer con un dana 30, primo? Yo traigo el dana 30. Según yo traía cromolio, pero alguien me la robó. ¿Quién? ¿Quién te la robó? ¿Alguien los vendidos, viejito? Yo te la pelaste porque ya los vendidos. Arre, Esteban, pues, nosotros vamos a seguir a ti, perro. Y tú por el río dinos, hey, aquí dele, aquí no dele. Tú dinos más o menos. Sí, yo cuando voy a... Cuando yo vea. Cuando yo vea. Ya sé, bicho. Uy, te veníamos tragando por el radio. Sí. Y luego les dije, pues, traemos unas carnitas, nos pega la verdad. Y yo le digo, no, güey, las trae. ¿Quién las traía? ¿Las traes tú, no? Un chivato. Una, usted trae una y otra. Nos tienen que buscar. Le traigo el trono, güey, entonces, no creo que quieran dejar. Ah, primos. Recuerden que este video está patrocinado por... Ah, bueno. Proveedora industrial. Primo, ¿qué rollo con esas madres, güey? ¿Qué hacen ahí o qué? Proveedora industrial realmente para toda la industria maquiladora. ¿Proveedar cosas? Proveedar cosas, lo que necesite. Yo siempre... Yo ocupo que me probaran unos secretarios. Una empresa de botellas de agua y yo les echo el agua. Una botella de vallos. No, pues, este, suministro. De vallos en botellas. Oye, ¿y vives en tu casa? Sí, va, porque el Javi... Otro está ahí, yo vivo en mi casa. Ya, suministramos cualquier producto. Es un bracito de aro, primos, así. Sí, así. Un golleteador. Como el Nemo, como el Nemo. Como estaba la camarita antes. Está grabando. Aquí andamos y no nos vamos. No te pones de dónde vas. Ahí, me pasa, falté un poquito ahí. Así, así, así. Así, igual, igual. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. ¿Qué te dijeron? Es que le metí primera, güey. Me equivoqué, le metí primera. Quieran para acá, para la vuelta. Para la vuelta. Para arriba, ¿no? Para arriba. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. ¡Wey! ¡Woo! Me equivoqué en cambio. ¡Ey! Nomás tantito, primo. Le metí primera línea, metí segunda. ¡Woo! ¡Miren, miren, jalando por el de atrás! ¡Sí, güey! A ver, sí, ¿eh? Sí, sencillo, 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 ¿sabes? ¿Todo la ruta o qué? Sí, 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 sí. A ver si llevo un otro gollete de estos de diferenciales. ¡Ja, ja! De gladiador. ¡Potol que veta doble! ¡Potol que veta doble! ¡Ja, ja, ja! ¡No, chavalones! ¡Chavalones! Pues nos han aventado las primeras uneaditas y está muy elegante este pedo. ¡Ey! ¡El de vos! ¡La ruta, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay buena oír! ¡¿Me la aventaste también?! ¡Sí, también me la aventé! ¡Pero dos años antes me andaba yendo, güey! ¡No, mamá! ¡Me tuve que bajar contigo! ¿Eh? Lo que pasa es que... ¡Lo que pasa es que... ¡Lo que pasa es que... ¡No es de curada! ¡Está divertido, está divertido, güey! ¡Este es el tirón, pero le pisa! ¡Ah! ¡Los niños se ocuparon meter low! ¡Oh! ¿Metiste doble? Nada, sencillo, amigo. ¿Tú? ¿Ocuparon doble? ¡Delante, delante, mi comandante! ¿Ocuparon doble, viejita? Escuché para ellos. Pero es que... ¿Me entendés que no se vi de la nada? Nos... Nos quitaron la vida. ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, no... No sé ahorita... ¡Esto es cuando mueve! Vamos a ver. ¡No juega! ¡Sí! ¡Yo quiero! ¡Lo que tengo desde allí ahora es! ¡No juega! Pero seguimos en la doneada. Y así es tranquilón. Hemos hecho varias falditas, pero... Es difícil grabarles la doneada. Voy a ver si el Eric me está grabando, porque a veces va atrás de mí o enfrente. Pero... No está fácil grabar, porque vamos en un equipo grande. Y no puedo pararme y hacer que se paren todos y grabar. Pero lo que voy a estar grabando son tomitas así. Entonces lo que vamos haciendo aquí derecho... Enfrente y puño atrás. Y pues es duna, duna. A veces brechita, brechita, brechita como ahorita. Y luego duna, duna, duna. Todavía no hemos llegado a una duna que, digamos... Está difícil. Las que hemos hecho... Las hemos hecho bien. Dime ahorita cómo se prende esa madre. Ahí está ahí un chico con esa madre. Para ver si... Como la que hicimos ahorita está la perra, güey. Sí, güey. Sí, güey. A lo mejor si se grabó el Eric. Tendría que hacerla dos veces, güey. O sea, hacerla y luego... Bueno, bajarte y volver a hacer. Ahorita vemos. A ver si aumentamos unas. Pero... Pero así está el video, primo. En verdad, primeras impresiones. La arena es muy divertida. Siempre que vamos a los arenales nos pasamos bien. Y pues la arena... Es como el lodo, primos. Es divertido manejar en ella. Y aparte pues vas como bomboncito acá. Y calor, nada. Está fresco. Está fresco. Está fresco. Está fresco. Está fresco. Mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Ahhh! ¡Los de ahí! ¡Uy, güey! ¿Qué, güey? ¿Qué? 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 ¿Qué, güey? ¿Qué? vamos a pasar primero eh, vamos a la derecha primo, la derecha, a la derecha a la vera oi que perro no se mira nada, esos son los hoyos que dice, la que dice güera, quienes te das cuenta de hecho agárrate porque vamos a tener que saltar a la derecha por ahi, vamos a salir por ahi por ahi el bebo el bebo el bebo el bebo, para arriba eh arriba Arriba, quítalo, quítalo A ver, los perros, los perros Eh wey, eh Pensé que te gané por acá No, no la arma wey ¿A qué? Por ahí No, wey Oh wey, te grabé Y un perro se ve wey, no mames Ya, ya Esos son los conos, mira Ya, toro, mira Esos son los conos, primos Que ni te das cuenta Que es un hoyo Ya estás adentro Y haces adentro ya Y tienes que buscarle Ya viste, ya viste, ya viste Ya viste como Se le va sacando los vuelcones Ay dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Pero hay que traer con qué Flecha Sí, ajá Pero te digo Pero si no traes, pues órale Te vienes por acá Andas por allá arriba Mira esa madre, eh Ajá ¿Verdad que sí, perro? Sí Elegante Con las aletas bien placosas Aunque agarra la viada desde allá, güey Así, guaaaa Puede que, ¿no? Ya sé No, porque ahí, ahí Cuando hace para arriba Hay un put Hay un Pumbado Entonces no le puede pegar Lo que hace chocar ahí Entonces de ahí le tienes que pisar para arriba Pero entonces bloquea Que al final de cuentas, pues para abajo, ¿no? Pero si está muy empinado, ¿no? Sí, está muy empinado Eh, güey Un compa tuyo es en la otra, güey Casi se andaba yendo un jipsito Este, güey Era la blanco No, blanco Ah, entonces ¿qué es ese? Es kamikaze Sí, güey, no mames No mames No mames, cabrón Miren El camacho creo que se larga, eh ¿Eh? ¿Cómo volviste? Ahí empieza, ahí empieza, sí Digo, esos son los hoyos mentados Que dicen que ni te das cuenta, ¿no? Ah, sí, de repente Eh, güey, qué pedo, ¿dónde anda? Donde estoy en hoyo, eh Donde estoy en hoyo, eh Pero te fijas, mira Porque aquí está la parte Dificilona pero pelada Pero acá está la coyotona Que le decimos nosotros Por acá arriba Porque tú andas de aquel lado arriba, pues Sí, 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 sí A ver, camapoya El camacho, el camacho El turbón, el turbón Yo el turbo El Andrés Anda bien perdido allá, primo Oh, ya lo volasearon El Valdivia El Valdivia, el Valdivia, el Valdivia Dale, primo Eh La doble La doble La doble La 4x4 Radio Radio, radio, radio Simón Bájate, chequen la presa Ok, ahí vamos a ir La cardan A ver, a ver, a ver, ¿dónde vas? Va a checarla Bájate Bájate Llegando las internas y la cardana así, güey Jejeje No pija y... Como burro, lehere ¿Qué ha pasado? No, ruine, ¿está bien? Métela doble, dale para atrás Está botando la doble no más Se te cae la palanca Mira, güey, puede que se le esté botando la doble Dile a tu carnal Que te agarre la palanca y la mantenga para adentro Mientras le das Tal vez se está botando A ver, hace una prueba Métala doble Dale para enfrente Queremos ver si gira desde enfrente Dale Ahí está Te está agarrando la palanca o ya la soltó Ahí está, agarra doble ¡Vamos a madre! Lo vengo grabando, güey Uy, güey, ponlo de hecho a la cámara Estaba echando las llantas, güey ¿No tiene sube, güey? Estoy peleando, güey Ya bajó, güey Y ahí ya no le pasa nada, güey Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí viene todo atrás, mira Ahí viene todo atrás, mira y y y y y y y y y no, si así por si viera Cherokee por ahí vas a subir no, no, Mike Mike, si, Mike, Akira por aquí si vas a entrar por aquí si viene el chaparrón no, no me voy a callar aguanta, aguanta, aguanta aguanta ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, Javi, agárrate, agárrate. Álvaro, álvaro, álvaro. Álvaro, álvaro. Álvaro, álvaro, álvaro. Álvaro, álvaro, álvaro. 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 Álvaro, álvaro, álvaro. Álvaro, álvaro. Álvaro, álvaro. Qué loco, ¿no? Un lugar que se mira bien X Vamos a meternos Chavalones, pues ¿A qué vamos ya? Son las 2, 2, 3 Vamos, según Hace rato, hace como una Nos dijeron que faltaban 5 horas Como una hora Pero bueno, aquí vamos El sol todavía está arriba Y ha sido puro infierno De ahí para acá, del último que grabamos Del lugar difícil para acá Ya ha sido ya No todo el tiempo, pero así De que vamos, pístele Pero muy bello Muy bellaco Llevamos de las, ¿qué? ¿10? De las 10 Ahorita exactamente Ahí está el lago Boteando Son las 3 y media Ya son 6 horas ¿Cuánto es lo que hemos gastado? ¿Cuánto es lo que hemos gastado? Apenas llegamos Abajo de Un cuarto De un cuarto Un cuarto y medio Hemos gastado de gasolina Hasta ahorita Hasta ahorita A ver si está enfrente Y no está pelada Y no está pelada Y a veces me da difícil Y está pelada Es un álbum Y aquí está batido Aquí Ya todos han pasado Pura batidilla Estamos con pura high Cuando vemos que se va a poner Acá más difícil Si le dejo caer la low En segundazo En pata fondo Pura segunda Pura segunda Pura segunda Pero Aquí estamos con high Y posiblemente Pudiéramos ir sencillos Pero además Nada para securar el paso Para ir constante Constantini Constantini Uyro 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 Y pues han pasado Que hay llantas ponchadas Que hay tapones Padreados del radiador Dos prensados Lodo Lodo en el reador del Esteban Lo más extremo Dos prensados Dos prensados Pero no sabemos que rollo Vimos que pasó la camioneta La patrulla espiritual La dejas ir 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 Y aquí miren Puedes elegir darle Fiernito O cuidar el carro Pero es el primer día De travesía Y nos faltan todavía Tres, cuatro horas Nos dijeron ¿Saben qué? Hoy cuidan el carro Hoy Tranqui Donde le tienen que pisar Le pisan Donde no Y ya mañana Ya Ya más Más Tiempo Es el charanca ¿Qué es el charanca? ¿El charanca? ¿El charanca? ¿El charanca? Es el sencillo Primoturo Difícilo atrás Pero es puro tubito A él fue el que le trató La llanta La letra Ya llegamos Vamos a hacer un break ¡Break Jenny! ¡Otro! ¡Otro break! No es bien, está bien lejos Lo que tenemos que hacer Es agarrar Empezarnos a ir linea recta De vela Nos quedan dos horas y media Lo que tenemos que hacer Es organizarnos bien Irnos bien pegaditos Vamos a agarrar linea recta No se despeguen De voladas Y uno para Prenden luces Radios Y todo el pedo Para en caliente Pararnos Hay que agarrar velocidad Porque nos quedan nueve millas De todos modos Estamos cotorreando Vamos a llegar al champamento Vamos a llegar Vamos a hacer tres paradas De perdida De unas tres millas Por parada Vamos a hacer unas tres paradas Para alcanzar De perdida Poquita luz Si te atascan no hay pedo Pero el pedo es de que Vamos a avanzarle Vámonos Y se quedan ahí No pues vamos Vámonos Vámonos Así es Entonces Ahorita vamos a agarrar Vamos a bajar aquí un poquito Y vamos a empezar a agarrar La linea recta Lo más Rápido que se pueda Vamos a tener que agarrar vallas Y vamos a dejar un poquito A un lado Las dunas grandes Para tratar de llegar al campamento Lo que pasa que Van tres Van tres compañeros Tres carros Que también quedaron De llegar allá Entonces La idea es llegar allá De alcanzarlos allá ¿Qué quieres? Paga rabiada Rabiada El hijo de tu puta madre El patón se me atraviesa Cada que me paro A la verga Paga rabiada Estoy bien Estoy bien al pendiente de él Es el único que lo viene cuidando No No Eres un mal agradecido Entonces Vámonos Vamos a darle Vámonos Vierro pe Ahora Disparado Directo Y sin escala viejo Disparado ¿Qué dijo? Quedan nueve millas Para llegar al campamento Vamos a salirnos de la arena Vamos a bajar Vamos a dar una recta Terracería Para avanzar más rápido Porque allá Van a llegar otros Nos van a esperar allá Vamos a agarrar Puro valle ahorita Llegar al campamento Para que los que se regresaron Nos regresen mañana Si no llegamos allá Pues nos vamos a ver Vamos a ver Que inmensidad Que inmensidad Es como cuando fuimos a San Pedro Subíamos un cerro Y había otro Y subí ese cerro Y había otro Y otro Y aquí es lo mismo Pero con arena 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 Hay gente quedada Hay gente que va a acampar ahí Adelante meia dama Era gente de mi vida Este un超etor Que frenas Andres ¿Qué frenas Andres? ¡Gracias!